Enmanuel Trinidad, presidente del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, al ser cuestionado este viernes sobre la situación que vive el país ante el tema de la migración haitiana, expresó. Yo creo que el 27 de febrero, interpretando al señor presidente de la República el sentir de la grande masa de la población, planteó un sinnúmero de acciones que van a disminuir de manera considerable. Es el ingreso masivo hasta cierto punto. Yo creo que mira siempre toda la frontera. Existe el tráfico, e incluso en países más desarrollados, por ejemplo, Estados Unidos, que tiene la frontera con México, diariamente están pasando 100 y 100 mexicanos, producto de la misma necesidad. Eso no significa que no haya niveles de responsabilidad por parte del gobierno tendente a regularizar lo que es la entrada. Como se hacía antes, en los periodos de Turillo, que se estaba carnetizado, todo el mundo sabía lo que tenía la cantidad de artianos que existían aquí. NTN, Joanny Paulini